Entraré, entraré, entraré a su presencia En libertad, por su amor El Espíritu me lleva al trono de la gracia Para adorar cara a cara Si al Dios vivo adorar Libre soy con su amor para entrar Este es el bienaventurado Lorenzo Que se entregó al servicio de la iglesia Así mereció la palma del martirio Y subir alegre al encuentro del Señor Jesús Un saludo muy cordial para todos los que nos ven A través de esta plataforma digital de Amén Comunicaciones Celebramos en la fe y en el amor La Santa Eucaristía Recuerdo memorable de la pasión, muerte y resurrección del Señor Jesús En el altar ponemos nuestra vida Con todas nuestras intenciones, súplicas y necesidades Vamos a tener como intenciones especiales Orar por el cumpleaños de Joana Londoño y Humberto Cardona Por la salud y recuperación de Ana María González Sánchez Y por la feliz resurrección de Jorge Correa Arango y María Adelfa Baos Nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor Jesús El Señor Jesús Que dirige nuestros corazones Para que amemos a Dios Este siempre con cada uno de ustedes Y con tu espíritu De nuevo Hacemos delante de Dios Revisión de la conciencia Nos damos cuenta de esos errores Que humanamente cometemos Nos dejamos vencer sutilmente Por un mal pensamiento Que desencadena Una mala acción Dice en efecto el Salmo 50 Que un corazón quebrantado y humillado Dios jamás lo desprecia Por eso es importante Ese arrepentimiento de verdad Para que con el propósito de cambio Le trabajemos a la conversión personal Y así podamos estar en paz y reconciliados Uno, con nosotros Dos, con los demás Tres, principalmente con Dios Padre Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Cometidos por mi culpa Por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mi Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso que es bueno Tenga compasión, piedad y misericordia de nosotros Perdone siempre nuestros males y pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Amén Reconozco Señor Que soy débil He rechazado Tu amor El amor Como el hijo pródigo Quiero ir a ti Hoy vuelvo a ti ten piedad Señor de mí, Cristo ten piedad, ten piedad Señor de mí, hoy vuelvo a ti, ten piedad Señor de mí, Cristo ten piedad, ten piedad Señor de mí. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor, por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Hoy, 10 de agosto, recordamos en la iglesia a San Lorenzo, diácono y mártir. Oremos. O Dios, cuyo amor encendido resplandeció en San Lorenzo, fiel en el servicio y glorioso en el martirio, concédenos la gracia de amar lo que Él amó y poner en práctica con obras lo que Él enseñó. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Segunda Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, el que siembra tacañamente, tacañamente cosechará. El que siembra generosamente, generosamente cosechará. Cada uno dé como haya decidido su conciencia. No a disgusto ni por compromiso, porque al que da de buena gana, lo ama Dios. Tiene Dios poder para colmarlos de toda clase de favores, de modo que, teniendo siempre lo suficiente, les sobre para obras buenas. Como dice la Escritura, reparte limosna a los pobres. Su justicia es constante, sin falta. El que proporciona semilla para sembrar y pan para comer, les proporcionará y aumentará la semilla, y multiplicará la cosecha de su justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra. La descendencia del justo será bendita. Dichoso el que se apiada y presta. Dichoso el que se apiada y presta, y administra rectamente sus asuntos. El justo jamás vacilará. Su recuerdo será perpetuo. Dichoso el que se apiada y presta. No temerá las malas noticias. Su corazón está firme en el Señor. Su corazón está seguro, sin temor, hasta que vea derrotados a sus enemigos. Dichoso el que se apiada y presta. Reparte limosna a los pobres. Su caridad es constante, sin falta, y alzará la frente con dignidad. Dichoso el que se apiada y presta. Habla, Señor, habla, Señor, que tu siervo escucha. Tu palabra es la luz y la verdad. Tu palabra es pan que me alimenta. Aleluya, 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 aleluya. Amigos y hermanos, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos. Les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo, se pierde. Y el que se aborrece a sí mismo en este mundo, se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga. Y donde yo esté, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo premiará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta fiesta del diácono San Lorenzo, la palabra de Dios lanza esa invitación a la humildad y a la entrega generosa de la vida. En el año 258, se tiene el dato exacto del martirio de este gran hombre. Era uno de los siete diáconos que estaban al servicio del sumo pontífice en Roma. Eran tiempos recios de persecución. Lorenzo era el encargado de la administración de los bienes. Era como, por así decirlo, la mano derecha del Papa Sixto. Cuando se da en Roma, en modo especial, a estos excelsos ministros, la arrecia persecución, lo que hace Lorenzo es distribuir todo lo que tenían de bienes entre los pobres. De tal manera que, si llegaban a hacer un confiscamiento, no podían hallar absolutamente nada. Y, en efecto, pues, la milicia romana, cuando llegan al palacio pontificio, exigen a Lorenzo tener los tesoros de la iglesia. El diácono, pues, exige o pide tres días para poder congregar y reunir los tesoros de la iglesia. Entonces, cuenta la historia contenida en el martirologio que Lorenzo reúne a los indigentes, reúne a las prostitutas, reúne a los ancianos, reúne a los niños y los pone ante el emperador. Entonces, cuando ve este semejante colección de miseria y de dolor, pues, se indigna y le pregunta que eso es qué. Entonces, Lorenzo le responde, tú me pediste los tesoros de la iglesia, ahí los tienes, ellos son. Obviamente, pues, el emperador no entendía absolutamente nada porque estaba pensando en lo material. Entonces, al sentirse burlado, pues, manda ejecutar a Lorenzo quemándolo en la parrilla. Y así, pues, entrega su vida como ofrenda a Dios y para gloria de Jesucristo. ¿Por qué les cuento yo esta historia? Iluminados, obviamente, por la palabra. Porque la vida, Dios nos la entrega precisamente para donarla en amor, no para guardarla en sí mismo. Miren de que Pablo, en esta lectura de la segunda carta que escribe a los corintios, lo referencia. El que tacañamente siembra, tacañamente cosechará. Mientras que el que siembra con generosidad, generosamente cosechará. ¿Cuál es la generosidad de nuestros actos? Debe ser la de un amor que se basa al extremo, que tiene que ser, como lo decía Jesús en el Evangelio, como ese grano de trigo que al caer en la tierra y muere, pues, produce lo abundante. Cuando cada uno de nosotros entramos en esa opción de la renuncia a sí mismo, a la complacencia personal y también al interés para estar en medio de una familia, de un matrimonio, de una comunidad, sirviendo con dulzura, con tenacidad y con misericordia, entonces ahí podremos decir, la existencia tiene sentido y ha válido la pena vivir. Jesús, en cierto pasaje, decía, el que quiera ganar su vida la perderá, pero el que la pierda por él y por esa causa del Evangelio la encontrará de una manera absoluta. Miren de que es una paradoja. A veces nosotros nos ocupamos y nos preocupamos tanto en la obtenencia del dinero, en trabajar, sometiéndonos a una esclavitud sin sentido, donde perdemos la paz y donde también podemos perder el bienestar solamente estando con el pensamiento en la comodidad. Cuando uno entra en esa renuncia a sí para pensar en el otro, entonces vale la pena ser cristiano, porque eso fue lo que vino precisamente a ser Jesucristo. Él es ese modelo de servicio. Él en su momento también dijo de que no vino a que le sirvieran, sino a servir y a dar la vida en rescate por todos. Lorenzo, dentro de su esencia de servidor, porque eso es lo que significa el ministerio del diácono, también fue testigo, entrega su vida, no quiso tenerla para sí en posesión, la entrega de una manera total. Cuando uno mira en esa opción la realización de una salvación, entonces, ¿qué podemos decir? Que vale la pena asumir la fe. porque cuando se confía en Dios, todo se espera absolutamente de Él. Jesús ha dicho en este texto que el que se ama a sí mismo se pierde y que el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. Aquí estamos dispuestos a renunciar por amor a Jesús, a los afectos, a los proyectos, a ese afán de autosuficiencia, al orgullo, a la soberbia, a la superficialidad. Ojalá que este testimonio inminente del diácono Lorenzo nos ayude a servir ofreciendo la vida. Eso es algo que vale la pena. Y cuando vayamos a hacer algo, hagámoslo sin esperar nada a cambio. No mostremos una mentalidad o un corazón interesado. Porque cuando tenemos ese apego a la tierra, no vamos a ser libres. Lorenzo, al estilo de Jesús, supo lo que era una libertad ilimitada. Vendió los bienes, da el dinero a los pobres, muestra a ellos como el tesoro de la iglesia. Y nosotros a toda hora aferrados por dos o tres pesos o aferrados también por dos o tres ladrillos. Vale la pena entrar en la voluntad del Señor cuando somos capaces, insisto, de donarnos. Y si así, en esa generosidad entramos, Dios nos dará en el cielo una recompensa que es la vida eterna. Padre, acepta con amor el dulce sacrificio del justo que murió pagando mi delito quisiera hoy Señor ser víctima de amor uniendo establación mi pobre corazón. pan y vino en el altar serán ahora cuerpo y sangre del Señor convertidos los en dulce en dulce manjar Padre, acepta con amor mi terno corazón lo hago por Jesús lo hago por amor acepta con amor mi terno corazón lo hago por Jesús lo hago por amor Oremos juntos hermanos para que ese santo sacrificio mío y de ustedes unido al sacrificio redentor de Jesucristo en la cruz sea agradable a Dios Padre todopoderoso Señor recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia acepta bondadoso Señor los dones que con alegría te presentamos en la fiesta de San Lorenzo y haz que sean para nosotros auxilio de salvación por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes con tu espíritu levantemos el corazón levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios omnipotente y eterno tú eres exaltado en la alabanza de tus santos porque todo lo que concierne a su martirio es obra admirable de tu poder que concede bondadosamente la intrepidez en la fe suscita la firmeza en la perseverancia y otorga generoso la victoria en el combate por Cristo Señor nuestro por eso las criaturas celestes y terrestres te adoran cantando en armonía el cántico nuevo y nosotros con todos los coros de los ángeles proclamamos diciendo sin cesar santo 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 es el señor oh sanan las alturas bendito es el que viene en nombre del señor santo eres en verdad padre y con razón te alaban todas sus criaturas ya que por jesucristo tu hijo señor nuestro con la fuerza del espíritu santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso padre te suplicamos que santifiques por el mismo espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de jesucristo hijo tuyo y señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía aquí está presente jesucristo el señor él es el sacramento de nuestra fe anunciamos su muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con maría santísima la virgen madre de dios y también nuestra madre con san jose su santísimo esposo los apóstoles san lorenzo diácono y mártir hoy en su fiesta y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el papa francisco a nuestro arzobispo monseñor ricardo tobón al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esas personas que has congregado en tu presencia reúne en torno a ti oh padre de misericordia a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos oramos por jorge correa arango y por maría adelfa vaos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por cristo señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes presentamos esta acción de gracias por el cumpleaños de joana londoño y humberto cardona al igual que también oramos por la salud y por la recuperación de anamaría gonzález sánchez por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén llenos de alegría por ser en verdad hijos de dios y servidores de su misericordia digamos confiadamente esta oración que el mismo jesús nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal señor líbranos de todos los males y regálanos siempre la paz para que ayudados por tu amor y misericordia estemos libre de todo pecado y protegidos de cualquier perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro dios y salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta males errores o pecados mira la fe de esta tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz de jesucristo vivo y resucitado esté siempre con todos ustedes y con tu espíritu démonos fraternalmente el saludo de la paz cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos 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 la paz aquí está presente jesucristo el señor él es el cordero de dios él es aquel quien quita y sana los pecados del mundo dichosos los llamados a la cena con el señor señor no soy digno de que tú entres en mi casa pero una palabra tuya para sanarme el que quiera servirme que me siga y donde yo esté allí también estará mi servidor dice el señor Cristo yo te amo yo te necesito abrázame papá llena este lugar con tu poder Cristo yo te amo yo te necesito yo te necesito te recibo te recibo te recibo te recibo te recibo Espíritu Santo te recibo te recibo te recibo te recibo Espíritu Santo Espíritu Santo Cristo yo te amo yo te necesito abrázame papá llena este lugar con tu poder oremos alimentados con el don sagrado te suplicamos señor humildemente que por cuanto hemos ofrecido con el obsequio de nuestro filial servicio en la fiesta de San Lorenzo sintamos el aumento de tu salvación por Jesucristo nuestro señor como todos los martes vamos en este momento a hacer esta oración a María auxiliadora madre amable de mi vida auxilio de los cristianos la gracia que necesito pongo en tus benditas manos Dios se salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén tú que sabes mis pesares pues todas te las confío da la paz a los turbados y alivio al corazón mío Dios se salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén y aunque tu amor no merezco no recurriré a ti en vano pues eres madre de Dios y auxilio de los cristianos Dios se salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén acuérdate oh madre santa que jamás se oyó decir que alguno te haya implorado sin tu auxilio recibir por eso con fe y confianza humilde y arrepentido lleno de amor y de esperanza ese favor yo te pido cada uno pedimos a la madre del cielo esa gracia que deseamos sea concedida según la voluntad de Dios todos bendícenos oh María auxiliadora que tu bendición santísima permanezca en nosotros noche y día en la alegría y en la tristeza en el trabajo y en el descanso en la salud y en la enfermedad en la vida y en la muerte y durante toda la eternidad oh bendición de María auxiliadora dichoso quien te la pide recibe y guarda y después de obtenerla aquí en la tierra la lleve en su último suspiro como prenda de vida eterna y de salvación amén María auxilio de los cristianos rogar por nosotros que recurrimos María auxilio de los cristianos rogar por nosotros que recurrimos a usted María auxilio de los cristianos rogar por nosotros que recurrimos a usted nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra el Señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de Dios todopoderoso que es amor Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los suyos los guarde y los bendiga en este día y por siempre amén no estamos solos estamos con Dios con la esperanza puesta en él y de la mano de María Santísima podemos ir en paz demos gracias al Señor una muy buena jornada para todos ustedes acompáñame acompáñame María acompáñame acompáñame María en las pruebas acompáñame María en las pruebas acompáñame acompáñame porque contigo todo lo puedo porque contigo no debo temer porque contigo todo lo puedo acompáñame 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 mamá dale click en me gusta suscríbete si aún no lo has hecho y selecciona la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos no lo has hecho hacer la campanita